hola amigos bienvenidos a este vídeo eeuu enviará tropas a europa del este así lo informó joe biden quien reiteró que apoyaría la presencia de la otan en esa zona comenzamos qué se sabe sobre el envío de tropas de eeuu a europa en un marco de tensión por el conflicto de ucrania contra rusia el presidente de los eeuu joe biden informó que pronto enviará tropas estadounidenses para apoyar la presencia de la otan en europa del este en medio de una conferencia de prensa al volver a washington tras pronunciar un discurso en filadelfia el mandatario estadounidense señaló que movilizaría sólo un número pequeño de tropas como se han movido tropas de eeuu en europa eeuu ya tiene decenas de miles de tropas estacionadas mayormente en europa occidental pero el pentágono está considerando enviar un pequeño número de refuerzos al tenso flanco este esta semana el portavoz john kirby indicó que ocho mil quinientas tropas estaban en alerta máxima para auxiliar a la otan el despliegue puede ser tanto político como militarmente significativo reforzando el involucramiento estadounidense en el conflicto conflicto entre rusia y eeuu por ucrania ucrania no es miembro de la otan pero washington teme un desorden en los países vecinos de la otan sin rusia ataca ucrania por su parte moscú insiste en que no planea atacar pero mantiene a más de cien mil tropas de combate en las fronteras y entre varios reclamos pide a las potencias occidentales que descarten para siempre el ingreso de ucrania a la otan baiden advirtió en una conferencia de prensa la semana pasada que un ataque ruso a ucrania podría lograr justamente lo opuesto a la meta planteada por el kremlin vamos a incrementar la presencia de tropas en polonia rumanía etcétera si de hecho en rusia se moviliza somos parte de la otan ok y bien queridos amigos esta es la postura del presidente de los eeuu joe biden con relación al conflicto entre rusia y ucrania aquí les dejo la información les agradezco muchísimo su atención hasta la próxima